Buenas tardes, mi nombre es Catalina Balaguer, fui una de las 600 trabajadoras y trabajadores despedidas por el cierre de la planta de PepsiCo. Nosotros luchamos contra el cierre y los despidos y en el medio de eso sufrimos una terrible represión comandada por la gobernadora María Urgeña Vidal. Soy militante también de la agrupación Pan y Rosas y del Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda. No quiero dejar de hacer referencia en este momento y porque me hermana la clase en mandar mi solidaridad a las trabajadoras y trabajadores del subte que hoy fueron brutalmente reprimidos. En primer lugar me quiero referir a la gente que está en contra del derecho al aborto. No hicieron otra cosa durante todo este tiempo que remarcar el mayor desprecio por la vida de las mujeres de mi clase, trabajadoras y pobres, que mueren por abortos clandestinos. Nos cosifican a las mujeres como máquinas de reproducción, como si por ser pobres fuéramos ignorantes, como si por nuestras carencias no pudiéramos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Nos quieren hacer aparecer como asesinas a las que estamos a favor de la legalización del aborto. También escuché hablar de los derechos del niño por nacer. Déjenme decirles que la iglesia, esa que también prepara con ustedes los alegatos que acá exponen, es una institución denunciada hasta el hartazgo por ser abusadora de niños y niñas y por encubrir a esos miembros responsables de estos crímenes. Pero bueno, ¿qué se podría esperar de la iglesia que fue responsable de encubrir, confesar y perdonar a los militares cuando torturaban, violaban y desaparecían a mujeres embarazadas? Cuando era yo mucho más joven y toda mi vida he trabajado, trabajé como empleada doméstica en una casa donde durante mis horas de trabajo me dejaban un arma como una forma de amedrentarme. Luego trabajé en fábricas al igual que muchísimas de mis compañeras que me levantaba a las 4 de la mañana para salir a trabajar en muchos casos más de 10 horas. Compañeras como yo, trabajadoras, algunas sostenes de familia y otras compañeros sin trabajo hemos tenido que soportar las más terribles humillaciones para poder garantizar los alimentos de nuestras familias. Hasta han llegado a sufrir abusos sexuales por parte de supervisores y jefes. He tenido que dejar a mis hijas solas para poder trabajar 16 horas y apenas podía encargarme de ellas. Trabajé muchos años en la industria de la alimentación con compañeras que prácticamente vivíamos en la fábrica para poder comprarles unas zapatillas y que nuestros hijos no sigan pasando otro invierno en ojotas. Trabajé con compañeras que vinían a las fábricas fajadas porque si se les veía la panza producto del embarazo que sí querían, podía ser motivo de despidos. Y otras compañeras que perdían los embarazos producto de los ritmos de producción y las altas jornadas. Trabajé con mujeres en las que la patronal las echaba siendo aún muy jóvenes porque ya estaban rotas y a otras tantas las encerraban en una jaula viendo qué hacer con ellas porque ya no podían estar en las líneas de producción. Tuve que ayudar a muchas de mis compañeras que le dolían sus pechos endurecidos de no poder amamantar porque tenían que volver a la línea de producción. Trabajé con compañeras que querían tener hijos y no podían. Y nosotros recuerdo que mientras descansábamos leíamos en las revistas de farándulas como mujeres famosas podían acceder a métodos de fertilización asistidas que eran inaccesibles para nosotras. Un minuto por favor. Hemos ido a atendernos a salitas en donde los médicos defensores de la vida se negaban a entregarnos las pastillas anticonceptivas y a colocarnos el Duke gratis, pero sí lo hacían en las clínicas privadas. Nuestras hijas e hijos no tienen educación sexual en los colegios y muchísimos más son los que van a los colegios solamente para comer y otro tanto ya no van al colegio porque tienen que changuear. Trabajé y sentir el gran dolor de no poder alzar a mis hijas por las enfermedades profesionales, por los ritmos de trabajo, músculos esqueléticos, tendinitis y hernias. Las difíciles condiciones para acceder a un aborto seguro son una de las demostraciones de esto que digo. No somos iguales. Algunas compañeras e hijas de compañeras han muerto por consecuencia del aborto clandestino. El Estado es responsable de este femicidio silencioso. La vida de las mujeres de la clase obrera, de nuestras hijas jóvenes, no es igual a la gerenta como la CEO de PepsiCo, no es igual a la de los empresarios. Es por eso y por todo esto que nosotras, las trabajadoras, nos organizamos y luchamos. Por nuestros derechos, por todo tipo de machismo, opresión y explotación. Y lo hacemos juntos nuestros compañeros varones. Y un ejemplo de esto fue la gran lucha que dimos en PepsiCo con nuestros compañeros. Y quiero terminar. Pero tenemos que respetar el tiempo. Nosotros en la fábrica hemos luchado para cambiar esas condiciones. Nuestras compañeras hayan accedido a guardería. Nos han pagado categoría. Y las compañeras embarazadas tenían licencia para poder estar y cuidar de sus vidas. Estos pequeños ejemplos demuestran quienes estamos verdaderamente por el derecho a la vida. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. Nosotros estamos acá y debemos seguir movilizados. Como lo hacemos desde hace muchos años. Porque nadie nos regaló nada. Ningún gobierno nos ha entregado ningún derecho. Y entonces por eso es que apelo a todas nuestras mujeres trabajadoras, a los hombres, a los estudiantes y a todos los que nos acompañan a seguir nuestras luchas, a redoblarlas.